¿Por qué tú lo pediste? ¡Regresamos el show de Giggles Kids en vivo! Domingo 3 de mayo, se atrasará García a 4 de la tarde Con el nuevo show, La Máquina del Futuro Compracos boletos en arrematiquet.com Pero cómprenlos porque se acaban ¡Los esperamos! Papitas y salsa ¿Y por qué no trajiste algún sándwich o fruta? No, no, es un picnic de papitas Sí, mira, ya las sabía Pero están muy grandes No, no es cierto, están chiquitas Es un picnic de papitas Hoy los voy a invitar yo Sí, traje la salsa ¿Y trajiste las papitas con capó? No, no es capó, es salsa Sabe bien rico Es que dice, Lesslie, que las papas son las que me como las papas naturales con capo No, esas papas no son, son las frutitas Esas son papas más ricas, mira, ¿quieres? A ver, dame una Pero un poquito Pero sí, tío Pero acuérdate que no tienes un cúmelo hermoso, ¿verdad? Ajá Oye, Gimberto Oye Lo que está haciendo, oye, es que comamos puras papas ¿Es bueno o es malo? Es que mira A veces tienes que comer poquitas papitas porque pues son ricas Pero Yisil ya comió comida antes, ¿verdad? ¿Las papas tienen mucho dinero? Ay, Trilo, no Es decir que tú dijiste que ricas porque son deliciosas Pero, pero tenemos que comer papitas después de haber comido comida Yo ya comí comida ¿Qué comiste? Comí lechuga Y comí carne Y comí arroz Y también puré Y un flan Ah, yo comí pollo Y tú, Yisil, ya comiste comida antes, ¿verdad? Eh, sí, ya comí Pero no estás diciendo mentiras, ¿verdad? No, no, no estoy diciendo mentiras Recuerda que a las niñas que dicen mentiras y no comen comida No les está reinando a Santa Claus Ay, falta mucho para nadie, como quiera Pásame, acá ya A ver, yo te le voy a poner Le voy a poner poquito nada más Ay, que aburrido es No, no te le voy a poner Si te le voy a poner ¡Suscríbete al canal! 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 años para el canal de YouTube, más negocio. No se preocupe, yo la ayudo. Mi panza me duele. 1, 2, 3. Me duele mucho aquí mi panza. No lo sé. Doctor, te vas. Esta van se comió dos bolsas de ropitas con salsa. No es cierto, no me comí nada. Esto que trae no es sangre, es salsa. Es que era sangre. Es cierto, puede ser sangre. No, si hay salsa. Es cierto, me duele mi panza. Vamos a revisarte, vamos a revisarte. Ay, mi panza, doctor. Me duele mucho. ¿Mucho, mucho? Sí, me duele mucho aquí. Sí, aquí. Y quiero vomitar mucho. ¿Desde cuándo te sientes así? Desde ahorita. ¿Desde que comiste? Sí, pero no comí papitas, se lo juro. No, no, no es salsa, es maquillaje rojo, como el de Lesslie, pero me duele mi panza. ¿Quién está mejor a revisarte? Así. Así, vamos a revisarte. A ver, Pizel, respira. ¿Otra vez? ¿No hay más? Miren, Pizel, estos son los de ahí que más que tienes que tomar. ¿Me cambié dos? ¿Tienen feos? No, no tienen feos. ¿Te van a gustar? Ah, está bien. ¿Y dónde está el agua que viene contigo? No sé, él les dijo que iba a llegar ahorita. ¿Dónde está la receta? Ay, no sé. A ver, Lesslie. Yo soy el adulto aquí. ¿Tú? Sí. Me parece bien. Hay que tomarlo cada ocho horas y cada doce. Ok, perfecto. No tiene inyecciones, de casualidad. No, no, no. Pero, pero, ¿verdad que se sigue comiendo así papitas sin comer nada de comida saludable y le va a pasar eso? Sí, hay que tomar mejor. Para que no te van a pasar esto, no lo vamos a ver aquí. Pero me gustan las papitas. ¿Doc? ¿Doc? ¿Y al cuento no? ¿No tiene remedio para que crezca esta mucha barra? No, es un barro, es un barro. Solo con la edad lo que sea. Ah. Pues entonces cada ocho barras. ¿Cada ocho barras? No, no, pues muchas gracias, que amables. No, de nada. ¿Y luego qué bueno que es gratis? No, no, si tienen un costo, 60 pesos. ¿60? 60. Ah, déjame le hablo a decir, alguien tiene que estar aquí. 50. Doctor, ¿y ya no tengo premio por que me porte bien? Sí, te portaste bien. ¿Vamos a ver una paleta? Sí. Corre la carrerita, carrerita. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No sé. Vamos. Corre la carrerita, carrerita. ¿Qué? ¿Qué? De ahí. ¿De dónde? Y al silencio. ¿Por qué? Porque es un hostito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es experto, es experto! Vamos a por el silencio, lo que está esperando allá abajo. Oye, ¿qué dijo el doctor? Chicos, recuerden las recomendaciones que me ayudó el doctor. La comida chatarra es mala para la salud. Hay que comer comida saludable y hacerle caso a sus papás cuando te tienen que comer, ¿sale? Así que nos vemos en el próximo video. Eso es lo que dice. Bye. No. Sí, perdón. ¿Ya no vamos a buscar otra gente? No. No, yo no quiero jugo. Yo solo quiero papitas y taza. Cuando eres loma, calabuna, las calaveras salen de su tumba. Chumala, cachumala, cachumala. Chumala, chumala. No, yo no quiero. Yipes, yipes. Chumala, 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 chumala. No, yo no muero, no. Chumala, chumala. Chumala, chumala. ¡Suscríbete al canal!